que nos convoca a esos espacios, se siente, yo siento en el espíritu hay un ámbito muy poderoso y profundo en la construcción del entendimiento y la edificación del cuerpo, siempre que somos convocados a esos ámbitos en donde lo que se administra, lo que se busca, lo que se construye, se escucha del Señor, tiene que ver con la edificación del cuerpo, es glorioso y hay también una carga de responsabilidad en ello. También entiendo que ese espacio es una construcción, lo vemos así, así que claramente también entiendo que después hay un momento que todos podamos aportar y construir juntos. Y también hay una responsabilidad porque ya es como una segunda parte de lo que comenzaste, semana pasada, no estuve presente en vivo, pero estuve escuchando la grabación y vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Yo voy a abrir mi pantalla en donde tengo mis apuntes, así que ya no les veo el rostro a nadie, por eso sí, hacen alguna cara fea que no entienden, no les voy a ver porque estoy con mi apunte abierto. Oro también y pido al espíritu por un lado que nuestro internet no falle, que no haya mucho ruido de los vecinos y que se pueda entender muy bien mi portuñol, por favor. Ah, perdón, me olvidé de decir, Richard, Renata, bueno, Richard es nacido en Paraguay y el pastor Richard vivió varios años en Estados Unidos y después en Europa. Y en Europa Richard conoció a Renata, que es brasilera, aunque habla muy bien español, parece de Paraguay ella. Ella es brasilera, ¿verdad? Es nacida en el sur de Brasil, ¿correcto? Sí. Y ella vivió también bastantes años en Europa y en Europa conoció a Richard, no voy a contar su historia de amor porque no viene el caso, aunque sí la conozco, pero son una familia preciosa. Así que, bueno, disfruten, vamos a disfrutar lo que tienen de Cristo. Renata, tal vez yo te interrumpa en algunos momentos para hacer algunas preguntas y establecer algunas cosas de lo que vamos avanzando. Buenísimo. Pero bueno, es esto, Renata dijo por tu unión, porque ella es brasilera, gente, pero habla perfecto español, se le va a entender muy bien. Así que no se preocupen. Vamos para allá. Bueno, queriendo entonces dar seguimiento a la palabra del nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, en esta mañana lo que quiero construir con ustedes, no pretendiendo verlo todo, tenemos mucho tiempo para lograr ver con más claridad ese nuevo hombre, pero una porción un poco más agrandada. Entonces, son características a considerar de ese nuevo hombre, ¿verdad? Pero del hombre interior, de ese hombre colectivo. Entonces, entiendo que ustedes ya estuvieron viendo, ¿verdad? Que está el nuevo hombre, que se trata de ese hombre colectivo. Y ese hombre colectivo, el nuevo hombre, también tiene su hombre interior, ¿verdad? Entonces, queremos avanzar en eso y ver más claramente esas características. Así como el individuo tiene su hombre interior-exterior, entonces el colectivo también lo tiene. Hoy trataremos del hombre interior, del hombre colectivo. Es importante que tengamos esa enclaridad, porque cuando a medida que vayamos viendo algunos conceptos, algunas ideas, que no nos escapemos que ahí es de eso que estamos tratando. El hombre interior, del hombre colectivo, ¿ok? Entonces, ese hombre colectivo tiene una vida, una vida íntegra, completa y compuesta en un todo. Cristo llena todo en todos. Esa vida es práctica y es contemplada por los hijos maduros. ¿Cuál es su cuerpo? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese varón perfecto, se trata de una humanidad perfecta, ese hombre, ese nuevo hombre perfecto, en su maturidad, a la medida, a la estatura de Cristo. Entonces, les pregunto, ¿cuáles características tiene el hombre maduro? O sea, el varón perfecto, el nuevo hombre. ¿Y cómo él funciona en su totalidad? ¿Por qué doy énfasis en la totalidad? Porque cada uno como individuo logramos ver un aspecto, ¿verdad? Desde nuestro interior, desde el espíritu que, desde el hombre interior de nosotros como individuos, podemos ir viendo aspectos. Por eso, el nuevo hombre no se ve desde un individuo, sino desde un colectivo, porque cada uno ve un aspecto del todo, de la totalidad. Y el Señor, a medida de estos tiempos, está permitiendo, nos está permitiendo, ¿sí? Un minuto. Veo que hay un poquito de delay. Creo que mi internet está un poco inestable. No sé si es eso. Acá puse el versículo en la pantalla para que lo vean. Y quiero decir algo. No sé si se dieron cuenta, pero el nuevo hombre es la iglesia. ¿Verdad? El nuevo hombre, que es el hombre colectivo, es la iglesia. Y Renato está hablando de un aspecto, va a hablar de varios aspectos interiores del nuevo hombre. Nosotros habíamos visto que el nuevo hombre es la iglesia, es un hombre colectivo, ¿verdad? Que se reúne en Cristo. Y el viejo hombre también es un hombre colectivo que está representado en Adán. Son los que están en el mundo, muertos en vida. Dios los llama de muertos. Pero los que están en el Hijo, en Cristo, que son la iglesia del Dios vivo, componen este nuevo hombre. Y este nuevo hombre tiene también, entonces, un aspecto interior. Un hombre interior. Y esto va a hablar Renato hoy. Entonces está hablando plenamente de la iglesia. Ya estamos entrando a entender qué es la iglesia y cómo funciona. Bueno, quería presentar solo eso. Gracias. Y cuando quiera, por favor, Juaco, también dado el aspecto que ya están construyendo en el concepto, en la manera de ver, y puedo interrumpir para que haya más claridad en todo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, entonces, en Colosenses 3.10 dice, Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Tengo entendido que también hay un versículo que ya han trabajado. El vestido del nuevo hombre. Antes lo veía como desde un hombre individual, pero hoy ahí está la renovación de nuestra mente y entendimiento. Lo estamos viendo desde ese hombre colectivo, ese nuevo hombre, la iglesia que está compuesta por individuos y por todas las partes que el Señor trajo a través del Espíritu en esas conjunturas. Entonces, para llegar a ver mejor el diseño completo, es decir, ese nuevo hombre, y así lograr ver ese hombre interior, esa imagen total, necesitamos detenernos en observar con mucha atención ese hombre interior del cuerpo. Tenemos que adentrarnos en vivir ya no más una experiencia individual y si una experiencia corporativa. Y acá hago un énfasis, no voy a adentrar en eso, pero es algo que naturalmente está sucediendo en aquellos hijos que lograron ver que hay mucho más que solo una experiencia individual mía con el Señor relacionada a mi salvación, ¿verdad? Si no, hay una experiencia corporativa. El Señor nos llama a poder discernir el cuerpo juntos, a poder desde la mente de Cristo ver el propósito eterno de esa iglesia, ¿no? Y ahí adentraríamos, bueno, en el propósito eterno, en el reino, pero sí así, de manera rápida, lo que se está viendo hoy, lo que seguramente seguirán construyendo, si seguimos desde una mentalidad individual, vamos a aún estar atrofiados y no lograremos ver con claridad. Entonces, hay que transitar de una experiencia individual a una experiencia corporativa. Y eso quien lo hace es el Espíritu en nosotros, revelándonos ese nivel de profundidad en el conocimiento de Cristo. El Espíritu de verdad nos guiará, él ministrará e introducirá en una vida de madurez, en la cual anhelamos ver más claramente el nuevo hombre y a manifestarlo. Está muy relacionado, el transitar de una experiencia individual a una experiencia colectiva, está muy relacionado a esa vida de madurez. La vida de madurez nos lleva a eso. Es algo natural. Sucede de esa manera. La medida que vamos madurando, transitamos de lo individual a lo corporativo. Y claramente nuestro espíritu anhela en todos los ámbitos, cuando nos reunimos con los hermanos, compartimos la palabra ante el Señor en nuestras oraciones, ya no estamos enfocados en lo individual, sino anhelamos, deseamos, clamamos desde nuestro espíritu en ver, en manifestar aquello que es colectivo, ver el cuerpo con claridad. Pablo vivió eso y manifestó eso todo el tiempo. Una pregunta. ¿Y retraso? Renata. Entonces, digamos que para Dios sería más importante el crecimiento colectivo que el crecimiento individual. Así es. Yo entiendo que estamos en un ámbito de hijos, que estamos caminando hacia la madurez, y quizás no hace falta que yo diga, ¿verdad? Que no es que estamos anulando nuestra relación personal con el Señor, ¿verdad? Porque relacionamos lo individual con esa relación personal, que fue algo tan ministrado y tan importante para nosotros, nuestros primeros pasos de la fe, ¿correcto? Al entender que Dios es un Dios personal, que Él nos conoce de manera individual. Todo eso hace parte del crecimiento de nuestra fe en el Señor, pero es un tiempo en donde el Señor está permitiendo que podamos avanzar de ese aspecto individual, de una vida personal. Y yo diría más, es un primer momento, un primer aspecto de una vida de niños en el Señor, en donde como un niño todo se centra en uno, ¿correcto? Entonces, oración es centrada en uno, todo lo que buscamos de la palabra alimentarnos para alimentarnos a nosotros en nuestros aspectos individuales de nuestra vida, ¿no? Hasta un punto no está mal, lo hemos necesitado, pero necesitamos avanzar de una leche, ¿verdad? En donde está centrado. Ahora tengo una bebé en casa y es lo que ella sabe hacer, tomar biberón, ¿verdad? Y es necesario ahora para su vital importancia, para su crecimiento, pero necesitamos avanzar. Y el alimento, acá entraríamos en otros aspectos, pero el alimento es el que ocasiona que podamos ya no tener apetito en aspectos individuales de la vida y el alimento adecuado y maduro, que es lo que Cristo está inyectándonos, nos lleva a desear y a experimentar el aspecto corporativo. Y acá entraríamos que nuestras oraciones, nuestros deseos, toda nuestra vida está enfocada en crecer, en entender el cuerpo, en entender cómo la mente de Cristo está operando en el cuerpo, el propósito eterno para esa iglesia que va a reinar, de los hijos vencedores. Acá entraríamos en muchos aspectos. Es impresionante. Primero, hermoso escucharte, y porque Dios me iba poniendo una imagen mientras te escuchaba, quiero compartirla, que a partir de Cristo, el mejor ejemplo, o sea, entendamos esto, a lo que Dios le interesa, o lo que le interesa a Dios, es un crecimiento colectivo, corporativo, todos juntos, hasta llegar todos juntos a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando yo transiciono, a ver si te entendí, de una mentalidad de edificarme a mí mismo para edificar a otros, es una buena señal de madurez, que yo ya estoy siendo útil para el cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Y, bueno, qué interesante, porque entonces el mejor ejemplo de esto es Jesucristo, que era el único, unigénito Hijo de Dios, y se transformó en el primogénito entre muchos, y compartió una herencia, y hizo una herencia individual, la transformó en una herencia colectiva. Guau, guau, cierto. Y él nos enseña todo en un diálogo de madurez con Dios, porque un bebé, un niño, ¿qué dice siempre? Mío, esto es mío. La hermanita de mi esposa, mi cuñadita más chiquita, me decía, no es tu esposa, es mi hermana. Y yo le decía, ella me decía, no es tuya, es mía. Y yo le decía, bueno, es mi esposa también, pero es nuestra. Y Jesús viene y dice, ya no es más padre mío, es padre nuestro que está en el cielo. Guau, así es. Danos el nuestro de cada día. Y cuando hablabas y decías lo del bebé, yo veía una casa con dos ámbitos por lo menos, el primero la habitación, el segundo la mesa, y la leche, la bebé toma del seno de la madre en la habitación, y hay crecimiento individual, pero el alimento sólido lo come cuando la persona está madura y sentada a la mesa. Y en la mesa es donde hay la edificación colectiva, porque nos juntamos con lo que recibimos en la intimidad, y lo partimos en la mesa. Entonces, esta, tuve una visión así de, de la habitación, de lo individual, a lo colectivo en la mesa, y de la leche que está en la habitación, al alimento sólido que está en la mesa, muy interesante. Así que bueno, quería compartir eso, podemos proseguir. ¿Se me traba a mí o a todos? A Renata, a ver. Oh, salió bueno. Ahí no. ¿Estás ahí, Renata? ¿Fui yo la que caí o fui yo, verdad? Sí. Mi internet. Creo que sí, no sé, alguien escriba ahí. Espero que sí. Bueno, ahí te coloco de nuevo acá, te marco para estar. Seguimos. Abro mi archivo. Bueno. Ahora que el internet no falle, por favor. Entonces, como decía, el espíritu será el que nos guiará, y nos va a introducir, ya nos está introduciendo, a esa vida de madurez. Entonces, un aspecto de esa vida de madurez, es eso. En donde, ahora nuestro apetito, nuestro deseo, de vivencia en Dios, es lo corporativo, lo colectivo, ¿verdad? Y ahí entraríamos en otros temas, quiero avanzar, porque eso es solo una introducción. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Yo te escucho. perfecto. Dale. Entonces, el retraso en el madurar, está relacionado a una vida sin la expresión de lo corporativo, ¿verdad? Si leemos Gálatas 4, 19, aunque yo nunca me detengo solo a un versículo, quiero leer todo el contexto. Entonces, Gálatas 4, ahí el 8, dice, certamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos? Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tenéis celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente. Ahí dice, hijitos míos, ¿por qué vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Es un texto que solo para ir concluyendo esa introducción de que tenemos que avanzar en el madurar y lograr entender los aspectos corporativos y empezar a adentrarnos en ver el nuevo hombre. Porque queridos, por más que tengamos parte uno, parte dos o parte tres o parte cuatro del nuevo hombre, aún seguiremos viéndolo, ¿verdad? El Señor está permitiendo que nos introduzcamos a ver aspectos de ese nuevo hombre, a discernir el cuerpo, a ver el funcionamiento de la iglesia en todos sus ámbitos, para que podamos ser colaboradores en esa edificación y que juntos podamos ver y discernir aquello que el Señor está haciendo. Pero si volvemos de aquí, tomo ese texto y esa exhortación de Pablo, que padecía de eso con esos hermanos, pero si volvemos a los rudimientos, si volvemos a aquello que nos alimentaba al comienzo, hasta mismo en la carne, hay hijos que tanto fue su no poder avanzar, que no solo vuelven a la leche, sino vuelven a alimentarse de aquello que no es del espíritu, ¿verdad? Aquello que les esclaviza. Tenemos que avanzar en alimentarnos en aquello que nos llevará a ver el cuerpo, ¿no? Entonces, Cristo tiene que ser formado en nuestro interior. Es la única manera de poder avanzar en eso. Ellos venían de un proceso de retroceso. El entendimiento no permeaba, no maduraban estos hermanos, ¿verdad? Está totalmente relacionado la experiencia colectiva a ese madurar, ¿verdad? Y insisto en eso. Si no logro transitar de lo individual a lo colectivo, mi madurez se ve comprometida, y la expresión del nuevo hombre también. Entonces, es como una introducción de una alerta para nosotros, para que podamos realmente evaluar nuestras vidas, y ver si aún estamos deseando alimentar el hombre individual. Y, ojo, por eso yo sé que son hábitos, que el espíritu es aquel que sellará todas las cosas y testificará, ¿verdad? No estamos anulando y diciendo que Dios no es un Dios que opera en lo individual, ¿no? Dios tiene un propósito individual para cada uno de manera maravillosa y sublime y sigue tratándonos de nuestros procesos. Pero ese individual que sucede en mi vida no tiene sentido si no está reflejado a un colectivo. No sé si me explico. Todo lo que el Señor me da, nos bendice, trae de pruebas, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas como familia, si queda en el ámbito individual, si es para mi disfrute, para mi aprendizaje, para mi crecimiento, y no lo puedo, como un holofote, si reflejar, ser realmente útil, o lo pueda tener un paralelo para lo colectivo. Entonces, no tiene sentido. No viene de Dios. No viene de Dios. Porque el sentido de enaltecer a Cristo también es hacerlo a través de su cuerpo. Así es. Dios está construyendo una sola cosa en esta era y es la iglesia. Y la iglesia es este nuevo hombre, que es una construcción colectiva, no una institución, sino el cuerpo de su hijo. Dios le está expandiendo el cuerpo a Cristo, le está haciendo crecer su cuerpo a Cristo. Obviamente eso está linkado al crecimiento individual de cada uno. Y Alexander quiere compartir algo acá. Levanto la mano. ¿Querés abrir el micrófono, brother? Solo déjame terminar de redondear la idea y ya te permito. Anda abriendo el micrófono, bro, si quieres. Entonces, todo propósito individual que no coopera el crecimiento colectivo, probablemente no te lo dijo Dios, te lo inventaste vos, ¿verdad? Es fuerte, pero de verdad no se trata de nosotros, se trata de Cristo y de su cuerpo que está siendo edificado. ¿Tenés el micrófono cerrado, Alex, todavía? No sé si quieres. Vale. Estaba esperando que terminaras de hablar. Sí, respecto a eso, me llega inclusive puntualmente una letra de una canción que es de un cantante brasileño que se llama Mauro Enrique, que la vez aparte dice, yo aprendo solamente para enseñar y que tu palabra es para alimentar y llena mi pecho para transbordar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos algo, que a veces nos gusta aprender profundamente la palabra, ¿para qué nosotros estamos aprendiendo? No es para nosotros mismos, porque si nosotros aprendemos para nosotros mismos, esa palabra está muerta en nosotros. Nosotros tenemos que aprender para poder, a través de ese aprendizaje, edificar. Entonces, las bendiciones de Dios y cuando Dios tiene un propósito con nosotros individualmente, aunque ese propósito es individual, realmente es colectivo, porque Dios te bendice para que tu composición, Dios quiere que tú aprendas para que tú enseñes a otros. Dios quiere que tú tengas, por ejemplo, una bendición económica para que tú la compartas económicamente con el otro. Que al final, el hecho de Dios bendecirte no es para ti, sino que Dios te bendice para otros. Es como una responsabilidad. Lo que Dios te da es una responsabilidad para que tú lo compartas. Es parte de lo que es el propósito colectivo de Dios. Es lo que yo pienso. Amén. Y si seguimos, dice, no pretendo entonces presentarle la totalidad de este nuevo hombre, ¿verdad? Toda esa introducción de entender lo colectivo, lo individual, es simplemente para que podamos detener toda nuestra atención y toda nuestra intencionalidad desde el espíritu para poder escuchar y aprender entonces el por qué es tan valioso y valoroso el poder ver más claramente el nuevo hombre, el hombre interior del nuevo hombre. Entonces dice en 2 Corintios 3, 18, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el espíritu. Qué glorioso esa imagen viene en mi mente, ¿verdad? Cada uno de manera individual siendo transformado a una misma imagen, a ese nuevo hombre. Y ahora adentrando ya por decirlo bien en lo que quiero traerles, existen hace ya como un año, el Señor me trajo esa palabra, y claramente pudimos ir transitando y madurando esa palabra misma, ¿verdad? Después también de estar escuchando a Huaco, muchas cosas fueron tomando sentido, ya que es una construcción en conjunto y ninguno verá con claridad de manera individual el todo, sino cada uno aportará para ver más claramente. Entonces acá yo quiero sugerirles, traerles cinco características que después ya de haber retroalimentado, las redujo en cuatro, ya que dos se puede ver en conjunto, cuatro características entonces de ese nuevo hombre, ¿verdad? Entonces mi deseo es que podamos ver esas características. Sí, va a ser natural que lo analicemos de manera individual, que lo tomemos como ejemplo para nosotros, como individuos. Pero permitamos que el Espíritu Santo sea aquel que realmente traga nuestro entendimiento ahora. esa característica como colectivo, ¿verdad? Y esa realmente es una obra de él que será permitida en nuestro medio. Entonces el nuevo hombre, el hombre coherente, esa es la primera característica, el hombre coherente. Yo había hecho ya una serie de búsquedas para poder adentrarnos en esa palabra coherente y ir más como a fondo en su significado. Entonces quiero traerles algunas cosas. Dice, de latín coherence y designa la calidad de el que presenta una conexión o relación interna y global. Yo quiero que estén atentos a cada palabra porque trae una conexión muy interesante. de sus distintas partes entre sí. Entonces coherencia, ¿verdad? Coherente, presenta una conexión o relación interna y global. No sé si va a tener un sentido. De sus distintas partes entre sí. Se compone de con o co, que es conjuntamente, globalmente. Entonces hablamos de algo global con sus distintas partes que tiene una relación interna. La raíz del verbo hairare está relacionado a coherente es estar pegado, estar unido con el sufijo entía que indica la cualidad de un agente. No pretendo que eso lo memoricemos, sino que agarremos la esencia y la belleza de significado que trae esa palabra coherente para que podamos ir construyendo nuestra mente e ir viendo qué es ese hombre coherente. De la raíz de este verbo hairare proceden palabras como herencia, ¿verdad? En Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si aquí padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Lo que está también vinculado, dice, pegado, adherir, adherente, cohesión o inherente. Todo eso está relacionado a coherencia, coherente. Lo que está internamente vinculado habla mucho de lo interno, del vínculo, de estar pegado, adherido. Por naturaleza, estar ordenado, dispuesto a establecer, discernir y juzgar. Habla hasta mismo de juzgar el ser coherente. Y acá entraríamos en el hombre espiritual que juzga todo. Del verbo que dio origen a coherencia y a adherir, también vemos hesitar, H-E-S-I-T-A-R, hesitar. Como su antónimo, entonces sería estar pegado y no conseguir salir del lugar. Lo que me llama la atención porque antes, en el concepto que leímos antes, hablaba de estar pegado, ¿verdad? Pero acá habla de un estar pegado, porque ahora hablamos del antónimo, ¿verdad? Aquello que sería la no coherencia. Estar pegado y no salir del lugar. La diferencia de lo otro que estar pegado pero hay un movimiento. Estar unido pero no está enyesado. Porque acá es estar pegado y no salir del lugar. Dudar, vacilar, titubear, tener el ánimo doble o confuso. Todo eso es el antónimo de ser coherente. Estar confuso entre resoluciones contradictorias, inseguro y vacilación. Estar vacilando. Y la distancia entre lo que hacemos y lo que creemos se llama también incoherencia. Dentro de todo lo que leí, quiero destacar algunas cosas. Dice, vinculado del interior al exterior. Eso sucede con la renovación. Si leemos Efesios 4 del 23 al 25 dice, y renovados del espíritu. Trato de ir un poquito más despacio en los versículos porque yo los estoy mostrando acá en la pantalla. Dale, dale. Entonces, recién cuando consigo digitar el versículo voy a terminar. y te cuento que estoy haciendo un esfuerzo para hacerlo lo más despacio posible y voy a acelerar un cambio acá. ¿Cuál era el versículo? Efesios 4 23 al 25 Entonces, solo para que podamos decirlo. Una cosa, algo coherente es el cuerpo, el cuerpo de un ser humano es algo coherente porque tiene distintas partes que si tocas una parte repercute en otra y está todo integrado y asociado con una funcionalidad preciosa, con una integralidad, una integralidad tremenda. Entonces, coherente y algo incoherente me gustó cuando dijiste que es como el hombre de doble ánimo que habla Santiago. Es incoherente, claro. Tremendo, tremendo. Vamos, entonces, estamos acá Efesios 4 23 al 25 Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira habla de verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, acá hablamos, podemos entender que el estar vinculado del interior al exterior estamos vinculados en el espíritu y acá por lo menos en mi mente logro hacer como una serie de ilustraciones ¿verdad? Que el espíritu trae impresiones para que podamos salir de lo subjetivo y lograr ver con más claridad y deseo que eso pase con ustedes. Claramente también veo desde yo Renata individuo estoy vinculada en el Señor y es mi interior que estar vinculado al exterior porque todo mi cuerpo y todo mi ser que está afuera tiene que estar vinculado sujeto a lo interior pero acá hablamos de un cuerpo de un hombre del nuevo hombre de la iglesia que está vinculada desde su interior al exterior y eso sucede desde la renovación de la mente en donde el espíritu trae el renuevo de ese entendimiento trae el padrón de entendimiento que podamos realmente estar vinculados desde el interior al exterior eso no se hace con un esfuerzo humano eso no se hace porque me levanto y digo tengo que estar vinculada entre los miembros del mismo cuerpo tengo que estar vinculada ¿verdad? No eso sucede naturalmente no es por la fuerza digamos no es esa vinculación y esa coherencia viene por escuchar la misma voz y mirar el mismo objetivo y caminar hacia la misma dirección el camino se va haciendo estrecho porque hay hay un norte hay un hay una hay un destino que nos nortea y en eso está la coherencia de este nuevo hombre que no es individual es corporativo y tiene consigo entonces esta relación esta interacción digamos ¿no? interna así mismo otra característica al destacar porque al comienzo es una introducción leyendo varias cosas entonces ahora destacando algunas vinculadas del interior al exterior y la otra relación con coherencia es un hombre pegado que permanece decía coherencia tiene que ver con algo en este caso estamos hablando de alguien pegado que permanece y yo añadí y da frutos porque si vamos a la palabra aquel que permanece da frutos entonces el hombre coherente el nuevo hombre aquellos que nacimos de nuevo y y y estamos pegados a ese cuerpo a ese nuevo hombre en su totalidad ese nuevo hombre permanece permanece en Cristo porque es el mismo Cristo y da frutos en Colosenses 1.23 dice si en verdad permanecéis Colosenses 1.23 si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo Pablo fui hecho ministro acá habla de cimentados constantes y habla de sin moveros entonces hablamos de estar pegado permaneciendo en esa esperanza por la cual fuimos llamados entonces ese hombre coherente es un hombre que está pegado permanece y da frutos la otra característica que me pareció súper interesante sobre coherente es que tiene el mismo ánimo no tiene un ánimo doble en Hechos 1.14 dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres con María la madre de Jesús y con sus hermanos hay muchos otros pasajes que hablaban de que estaban unánimes estaban unánimes estar unánimes habla de un mismo ánimo el estar unánimes perseverar en esa en esa unanimidad habla de ser de estar permaneciendo en un mismo ánimo no podemos pretender perseverar en unanimidad si tenemos ánimos dobles ¿no? y ahí va y ahí va si un aspecto individual como individuos claramente podemos y ahí tomo como ejemplo al hermano querido no le quiero exponer no me acuerdo el nombre pero que al comiencito dijo Joaco preguntó ¿cómo le va? y dijo ni bien y ni mal ¿verdad? no sé quién fue no me acuerdo pero tomo eso como un ejemplo ¿verdad? en amor muchas veces eso pasa con nosotros nuestro ánimo de alguna manera puede estar doble y ahí es donde tenemos que transitar de pretender vivir la vida corporativa desde lo individual porque vamos a fracasar ¿verdad? la tenemos que hacer desde el espíritu queridos y acá quiero introducir algo para que podamos tener más claridad cuando yo hablo del hombre individual yo tengo un hombre interior ese hombre interior es el que se comunica el que ve y que disierne el hombre interior del hombre colectivo no sé si me explico parece un trabe lengua pero a ver voy a intentar ponerlo más sí por favor hablamos del hombre interior y el hombre exterior como algo individual yo tengo un hombre exterior que se desgasta que necesita comida ropa abrigo y tengo un hombre interior que es invisible subjetivo que no se desgasta se renueva día tras día en el poder del espíritu santo eso atañe a mi persona como individuo todo aquel que crece en el nuevo hombre todo aquel que crece perdón en el hombre interior es insertado en un nuevo hombre que es la iglesia este nuevo hombre es un cuerpo que acabamos de ver la primera característica es un hombre coherente ¿verdad? y este nuevo hombre coherente que es la iglesia que es el cuerpo de Cristo tiene a su vez un aspecto esencial interno un hombre interior ¿verdad? acá Renato está diciendo que lo mucho o poco que yo fortalezca mi hombre interior en lo individual me va a alicerzar o a amalgamar al sentimiento que tiene ese hombre interior del nuevo hombre que es colectivo quiere decir al espíritu de la iglesia a lo más profundo del hombre colectivo que es la iglesia entonces quiero agregar algo más sobre unanimidad tiene que ver con el alma si vas a ver en la original dice oraban en una sola alma porque la unidad la unidad es del espíritu la unanimidad es del alma y estar juntos es del cuerpo en hecho antes de Pentecostés dice que estaban juntos en el mismo lugar físico y unánimes pero miren lo que está pasando acá en esta conexión no estamos juntos uno está en México Héctor aprovecho para saludarte otro está en Argentina otro está en Venezuela otro en República Dominicana otro en Paraguay no estamos juntos físicamente pero sí estamos unidos en nuestro espíritu en este nuevo hombre y estamos unánimes en nuestra alma entonces ya hay somos hay dos cosas puestas de acuerdo a nivel individual si dos o tres se ponen de acuerdo para que Cristo en el hombre en el aspecto digamos esencial a ver si lo puedo explicar ay mi Dios para que Cristo en el aspecto esencial de nuestro hombre interior esté alineado con esto por eso son el mediodía acá 12 horas mediodía en Brasil y hay 13 personas conectadas porque están convergiendo en un mismo ánimo incluso el espíritu que está dentro tuyo que te mueve a la unidad del cuerpo está administrando tu ánimo para que tengamos unanimidad también gracias a Dios por la gracia que opera en Tifuaco que logra poner palabras y dejar como más claro aquello que realmente cuesta ¿verdad? acá está la coherencia que está diciendo nena entonces ok no te interrumpo más no pero está precioso el aporte y va trayendo como más claridad entonces solo para otro versículo para colaborar en ese de tener el mismo ánimo en Gálatas 4 15 pasa eso ¿verdad? Pablo está exhortando y dice pues bien ¿qué pasó con todo ese entusiasmo ¿verdad? y acá claramente tiene que ver con el alma ¿verdad? porque el entusiasmo tiene que ver desde el alma pero ¿qué pasó con ese entusiasmo? me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos pero de repente ya estaban ahora contra Pablo ¿verdad? por una palabra que él estaba introduciendo y que iba en confronto seguramente a lo individual entonces esa palabra confrontaba y el entusiasmo de ellos ya no era el mismo ¿verdad? entonces tenía un ánimo doble para ir terminando con la característica del hombre coherente también decíamos al comienzo en las descripciones de sus significados que también tiene que ver hace relación a estar ordenado dispuesto a establecer y discernir todo eso tiene que ver con ser coherente estar ordenado dispuesto a establecer y discernir y acá agrego primero Corintios 2 15 ¿verdad? el hombre espiritual juzga todas las cosas acá hablamos de discernir juzgar todas las cosas pudiéramos añadir muchos más versículos y dejo en abierto si les ocurre otro que haga concordancia al estar ordenado dispuesto a establecer y discernir también es bienvenido en cambio el que es espiritual entonces juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie el hombre coherente juzga disierne todas las cosas disierne que disierne el mismo cuerpo y esa es una obra del espíritu en nosotros ahí terminaríamos lo que es la característica del hombre coherente ahora la segunda característica es el hombre sería la lucidez ¿verdad? lúcido lucidez entonces yo puse el hombre que formamos en lucidez el hombre el nuevo hombre lúcido vamos a entender un poquito sobre la palabra lucidez tiene que ver con claridad clarividencia inteligencia penetración perspicacia sagacidad sutileza lúcido que hace o desempeña las cosas con gracia liberalidad esplendor no lleva acuerdo acuerdo de locura que tiene entendimiento persona que está en estado de juicio inteligencia sensatez prudencia y el uso de la razón es sensato reflexivo moderado y cauteloso también expresa rapidez de raciocinio siendo capaz de comprender o de captar aquello que les es dicho con claridad que expresa sus ideas con claridad precisión coherencia y ahí hace relación con coherencia acá interesante porque las características se relacionan tiene luz o deja pasar la luz mira que precioso ese entendimiento de lucidez tiene luz o deja pasar penetrar la luz es transparente o traslúcido transparente o traslúcido deja que la luz pase interesante así es muy interesante que no perdió la razón que hace el buen uso de sus facultades mentales esclarecido transparente consciente resplandecente el opuesto siempre me gusta leer el antónimo para verdad confuso tolo ciego verdad si el otro ve con claridad acá es ciego no deja pasar la luz entonces una conclusión en todos esos aspectos tiene una mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental una persona lúcida verdad tiene lucidez y un concepto médico acá es una persona que entonces no tiene ningún trastorno mental que tiene buen juicio y se comporta prudentemente reflexivamente responsablemente es sensato y acá añadí que en ese caso tiene sus cinco sentidos eso tiene que ver con sensatez los cinco sentidos bien preparados bueno entonces destaco lo mismo que hicimos con coherencia algunos aspectos como para poder adentrarnos una persona lúcida acá hablamos del nuevo hombre hago referencia a una persona lúcida pero acá estamos hablando de ese nuevo hombre en donde existe una mente lúcida porque la misma mente de Cristo que opera en la iglesia en el nuevo hombre es la mente de Cristo entonces hablamos de una mente prudente rápido en raciocinio entendido tiene inteligencia en 1 Corintios 6 del 5 al 7 dice porque en todas las cosas 1 Corintios 6 del 5 al 7 porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él en todas las cosas fuimos enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo perdón que 1 Corintios ¿cuánto? 6 sí 5 al 7 ¿no será 2 Corintios? eh puede ser a ver no tampoco ¿no le sale? no sale otra cosa acá en 1 Corintios 6 5 7 bueno seguimos ¿puedes leer de nuevo? sí igual podemos buscar porque era un apunte que al hacer algunos ajustes hay cosas que cambian porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él y en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo acá estamos 1 Corintios 1 5 al 7 hay 1 ok vamos en todas las cosas fuiste enriquecidos en él esto de acá estamos viendo lucidez ¿verdad? lucidez así es en ese en el nuevo hombre estamos capacitados de toda palabra de toda ciencia en todo don ¿verdad? entonces en ese nuevo hombre hay una lucidez que activada también en el hombre interior del individuo en donde tenemos una inteligencia que procede del Señor una sensatez un rápido raciocinio en aquello que disierne las cosas espirituales y también las no espirituales en todos los aspectos de la vida en toda palabra en toda ciencia acá está perfecto el otro aspecto de la lucidez del hombre que permite que la lucidez sea lo que el aspecto de esa característica es que deja la luz pasar ¿verdad? deja la luz pasar Efesos 4 18 dice a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento acá vemos justamente lo opuesto de no dejar la luz pasar tienen oscurecido entorpecido ¿verdad? el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios no se permite que dice entenebrecido podemos decir que el viejo hombre colectivo que está reunido en Adán y los moradores del mundo es un hombre que está en tinieblas mientras que el nuevo hombre en Cristo es un hombre lúcido así es entenebrecido que tremendo ¿no? tinieblas es tremendo porque a causa de una ignorancia y de una dureza de corazón y la dureza de corazón habla de aquellos o de ese cuerpo colectivo que escuchó la voz de Dios y seguramente endureció su corazón al entregarse a esa vida de cruz que era necesaria esa medida para poder avanzar ¿verdad? por eso yo por lo menos tomo para mí pero como parte del cuerpo para el cuerpo es una palabra dura en donde el Señor nos está llevando a poder elevarnos ¿verdad? a un entendimiento mayor del hombre colectivo y por eso al comienzo dábamos tanto énfasis en poder dejar realmente los aspectos del hombre individual en cuanto a en portugués yo diría as minimisi ¿verdad? en donde muchas veces aún muchos de nosotros peleamos en Argentina se dice las chiquilinadas claro las tonterías de inmaduros claro ahí está que muchas veces aún queremos permanecer en buscar aspectos que no nos hace avanzar en ser coherentes en ser lúcidos ¿verdad? entonces ahí es donde va de parte del Señor a nosotros una exhortación para que pueda haber una medida mayor de ese entendimiento Efesios 5 13 también para colaborar con ese aspecto dice más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo entonces la medida de ese nuevo hombre lúcido es aquel en donde todas las cosas están puestas en evidencia por la luz y Juaco seguramente vas a concordar en espíritu con eso que desde que el Señor empezó a tratarnos más específicamente más duramente sobre el entendimiento del cuerpo como nunca estamos siendo expuestos a la luz estamos siendo expuestos entonces el que deja la luz penetrar es una persona lúcida y está siendo compatible a ese nuevo hombre que es lúcido en donde deja la luz entrar y manifiesta todo el otro aspecto de la característica de la lucidez es que desempeña con gracia y esplendor en libertad mira me pareció tan hermoso que desempeña con gracia en Gálatas 5 1 dice está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y acá habla de estar firmes y ahí habla de coherencia que hablamos de permanecer firmes pegados en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud entonces en ese hombre lúcido hay un desempeño hay una vida de gracia que nos lleva a vivir la libertad y yo la llamo así la libertad gloriosa de los hijos de Dios esa libertad gloriosa de los hijos de Dios la disfrutamos y la vivimos desde el aspecto del hombre del nuevo hombre colectivo pero no en libertad mal interpretada lógicamente la lucidez nos lleva a la libertad en Cristo a un vínculo en amor uno con los otros ¿verdad? en Gálatas 5.13 también colabora y dice porque vosotros hermanos la libertad habéis sido llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los otros unos a los otros ¿verdad? y me encanta porque rápidamente esa libertad que está acá propuesta y una realidad en ese nuevo hombre nos lleva inmediatamente asegurándonos a un a un vínculo a un servicio uno a los otros esa es una práctica una manera práctica de ver el nuevo hombre realmente en nuestras vidas yo vivo la libertad en Cristo pero esa libertad me lleva a servir al cuerpo a los miembros de ese cuerpo ¿verdad? es una característica de la lucidez del nuevo hombre ahí terminaríamos la segunda característica no sé si hasta acá quieren hacer un comentario y yo seguiría la tercera perfecto para mí está muy claro yo estoy tratando de capturar la idea central de las cuatro características vamos por la tercera estoy esperando para tomar la punta bueno perfecto la tercera sería la cual si yo hice una unidad entre dos que es el hombre exacto y el foco ¿verdad? antes foco estaba aparte pero sí pude entender que hace parte de uno complementa el otro entonces hablamos de un hombre exacto ¿verdad? una exactitud ese nuevo hombre tiene una exactitud se entiende por exacto lo que es homogéneo igual en un grado muy elevado a algo o a alguien que es tomado como un prototipo habla también de justeza precisión puntualidad y fidelidad lo opuesto sería imprecisión y descuido aparece también los significados de aproximación certeza identidad verdad lo opuesto acá también pudiéramos ver equivocación indefinición entonces exacto también nos lleva a ver el aspecto de limpieza ponderación precisión puntualidad como ya dije la palabra exactitud se deriva de un sufijo de cualidad tut todo todo en latín de la palabra exacto verdad y esta viene del latín exactus preciso puntualidad una vez más llevado a término participio del verbo exigere hacer salir llegar a término y del verbo compuesto del interior al exterior y acá me hace una gracia tremenda porque nos llevó otra vez al entendimiento allá adelante del coherente del interior al exterior acá también aparece en lo exacto y del verbo agerere poner en movimiento llevar adelante realizar entonces hay un movimiento estamos pegados como la coherencia nos mostraba pero hay un movimiento en eso pero acá vemos también y quiero añadir para poder complementar foco punto más importante o principal punto central que da origen a centro o foco de las manifestaciones punto que recibe la convergencia que es el foco de las atenciones tener prioridad en hacer algo sin desvirtuarse es justo copia fiel eso habla de foco certeza identidad limpieza y ordenado llevado a término hacer salir llevado a término del interior al exterior otra vez entonces está relacionado al focado ya que este sería considerar el punto más importante hacer sin quejarse mira que interesante eso también tiene que ver con foco y exacto hacer sin quejarse o sin discutir con precisión hacer lo más importante sin desvirtuarse acá podemos mirar que hay un diseño hay una característica en ese nuevo hombre ¿verdad? en donde hay una exactitud hay una imagen perfecta exacta en la cual este nuevo hombre proyecta y es ¿verdad? es la imagen exacta del hijo entonces hay una identidad clara acá hablamos de hablaba de prototipo hablaba de precisión puntualidad hay un aspecto en donde es inamovible acá no hablamos de un mundo imaginario en donde cada uno de nosotros imaginamos lo que es la iglesia o imaginamos lo que es el nuevo hombre colectivo y así lo proyectamos no acá hablamos de una imagen perfecta que es exacta la cual solamente el espíritu podrá testificar en nuestro ser como es exactamente porque una la medida que vamos viendo más claramente a Cristo por eso vamos podiendo ver más claramente ese nuevo hombre porque hay una imagen exacta la cual él expresa ¿no? en donde no puede desvirtuarse entonces hablaba de algo que no se desvirtúa hay un foco hay un punto central que es Cristo mismo Cristo mismo todos aquellos que intentaron ver más claramente la iglesia viendo todos aspectos periféricos y no lograron ver a Cristo mismo en esa iglesia desenfocados no pudieron tener exactitud en aquello que veían entonces en ese nuevo hombre colectivo Dios permite que podamos empezar a ser exactos en lo que estamos viendo focados como Cristo siendo el centro de todo el versículo que colaboro es en Gálatas 5 bueno ya estuve leyendo alguna parte de él que hablaba de la libertad pero quiero destacar más abajo Gálatas 5 7 decía vosotros corríais bien ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? esa persuasión no procede de aquel que os llama dice un poco de levadura leuda toda la masa y acá podemos entrar en muchos aspectos pero el leudar la masa esa levadura que leuda la masa es lo que hace que no seamos precisos el alimento si ingerimos un alimento que no está siendo sustancioso para lograr ver con precisión lo que tenemos que ver seguramente la consecuencia de ese alimento leudado va a ser que no tengamos una nitidez en lo que estamos viendo entonces hay una relación de alimento con la precisión con ser exactos entonces si esa masa es añadida a algo que no es Cristo a esa masa si en esa edificación ha añadido otro entendimiento que no es Cristo seguramente no lograremos ver y fue lo que nos pasó por mucho tiempo y no lograr ver con más claridad ese nuevo hombre la iglesia se ha unidificada entonces precisión exactitud y el foco nos lleva a eso verdad a ver más claramente esa formación de Cristo en primera Corintios 5 del 6 al 8 dice vuestra jaquitancia no es buena no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa verdad haciendo otra vez alusión a eso limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva así como lo sois sin levadura porque aún Cristo nuestra pascua ha sido sacrificado por tanto celebramos la festa no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad entonces una vez más la exactitud está relacionado al no poner en ese pan en ese alimento levadura el espíritu mismo está llevándonos a un pan puro sin levadura en donde podamos comer de Cristo de manera sustanciosa y poder ver más claramente y si ustedes se dan cuenta no hablamos de un individuo solamente comiendo a Cristo de manera sustanciosa el Señor el Señor está llevando a muchos indebidos para que podamos ser un colectivo que vea y proyecte la imagen perfecta de Cristo en un todo ahí sería la cuarta característica y me preocupo porque si hay tanto silencio Joaco no sé si porque no me gusta cuando añadís algo porque ahí me siento de que simplemente estoy tomando nota escribiendo algunas cosas y si alguien quiere hablar o aportar algo levante la manito como hizo Alexander si te voy a pedir que vayas un poquito más despacio en los versículos porque si no quedamos afuera decime el versículo antes ahí yo lo dijito y leemos juntos ¿está bien? pero no para mí está quedando claro es bastante contenido ¿no? cada uno de estos cuatro aspectos internos del hombre del nuevo hombre tiene sus constituyentes y su explicación muy bien hecha así que bueno yo estoy esperando atento tomando nota el todo dale dale de hecho claro un pantallazo eso se puede adentrar muchísimo más claramente bueno y el último sería último y no último último de esa charla pero si seguiríamos viendo y disfrutando y buscando en el señor ver más claramente ese nuevo hombre desde su interior para poder entonces manifestarlo y vivirlo desde lo individuo a lo colectivo hay muchos más aspectos por eso dije consideremos estos ¿verdad? está el hombre que es íntegro entonces hablamos de íntegro esa sería la otra característica ¿no? entonces solo para hacer una breve ¿cómo se dice? un resumen vimos la primera característica entonces hablamos del hombre coherente después del hombre lúcido después del hombre exato enfocado y ahora último íntegro agrando acá otra vez entonces de latín si vemos el íntegro la palabra íntegro y adentramos un poquito entender hablamos de no tocado integridad física por lo que uno no ha sido alcanzado por un mal que le hiere acá puse yo entre paréntesis alguien inofendible no tocado no le alcanza ningún mal es una persona inofendible sin lastimarse por sus heridas ya que estas no le alcanzaron ¿verdad? entonces no he lastimado no le alcanzó ninguna herida y si le alcanzó es inofendible no masillado ahora veremos mejor que es masillado por la corrupción está puro entero intacto no se le quitó el brillo sigue con el resplandor intacto tiene buena apariencia la voz de origen sigue intacta mira que precioso ese es un hombre íntegro no masillado por algo malo o por la corrupción y está puro tiene integridad moral entero intacto hay cosas que se repiten pero igual doy énfasis en ella para que podamos ir asimilando ya que son muchas informaciones masillado específicamente si vamos en Génesis 34 2 ¿verdad? no puse acá el texto solo cuento que fue cuando ahí nos muestra que Siquén se acostó con Dina ¿verdad? y la deshonró dice y dice ella fue amasillada también en Levítico en Números aparecen ejemplos sobre el masillado como ejemplos de adultero y bestialismo entonces para que entendamos un poco más profundo cuando habla de ese alguien íntegro es no tocado no adulterado no dado al adultero o al bestialismo perfecto los sinónimos sí se pudo Pablo también me hace acordar que dice en el nuevo pacto en una de las cartas él escribe como un consejo matrimonial vuestro lecho sea sin mancha y sin mansilla que la mansilla es esta suciedad estas manchas que hay ¿verdad? interesante el íntegro no tiene el nuevo hombre no tiene mansilla es íntegro no así es los sinónimos de amasillar también está ahar un verbo que es deslucir quitar el brillo en ese caso podemos ver ese aspecto opuesto ¿verdad? entonces aquello que se quita el brillo que se desluce ¿verdad? sería lo opuesto de aquello por eso está introducido en amasillar porque acá está la connotación negativa el resplandor que da buena apariencia hablamos también de íntegro el resplandor que da buena apariencia y esa voz de origen que antes dije que es una voz de origen intacta cuando hablamos de íntegro el opuesto sería una voz de origen incierta cuando ya hubo mezclas con un poco de levadura ya no es íntegro el pan al comerlo ya no logra estar lúcido ¿correcto? que vimos antes tampoco ser exacto y preciso ya la voz y ahí comienza a relacionarse relacionarse las características ya la voz es confusa y tengo un doble ánimo ¿se dan cuenta cómo se van relacionando? entonces si solo agarro el aspecto del alimento de ese pan como leímos que se añade levadura es decir si como parte de ese para ir como enlazando si como parte de ese nuevo hombre ese nuevo hombre colectivo yo como individuo hijo sigo alimentándome de un pan con levadura no podré producir ¿verdad? una lucidez no podré ser exacto y no podré ser preciso la voz empezará a ser confusa y el doble ánimo entrará en mi vida y no lograré avanzar en ver y aportar a ese hombre colectivo ¿verdad? entonces ahí comienza también mi hombre interior pero ahí ya ahora exterior porque es carnal y mi parte corruptible empieza a opinar y a decidir por sí y ahí es donde entra una vida desenfrenada del alma en donde decide y no es gobernada por el espíritu entonces son aspectos que lo podemos sí aplicarlo a lo individual pero si transitamos de lo individual a colectivo naturalmente podremos ver y vivir esas características porque ellas ya son yo no tengo que producir una lucidez la lucidez hace parte del hombre colectivo no sé si me explico yo no tengo que producir el ser exacto en el hombre colectivo hay una exactitud de imagen yo no tengo que buscar ser coherente en el hombre colectivo hay una coherencia entonces son aspectos que son porque hacen parte del hombre colectivo que es aquel cuerpo que Cristo padeció en la cruz sí por mí y por ti pero para nacer un hombre un cuerpo en el cual él pudiera vivir y ser su morada así que y pudiera contener todo su esplendor y su gloria ya es un hecho ahora si está en nuestra cancha si lo llamamos así es permitir desde mi hombre individual desde el hombre interior de mi hombre individual alinearme al hombre interior del hombre colectivo que ya es y poder vivir esas realidades de características que puedan ser algo que fluya en mi en mi hombre individual pero que ya son en el hombre colectivo tengo solamente que adecuarme alinearme sí y entonces mi progreso como como individuo tiene que ser en vista a un progreso colectivo ¿verdad? así es yo no deseo santificarme para tener una un beneficio personal yo deseo santificarme o alinearme a la santidad de Cristo que está en mí para que de esta manera el cuerpo de Cristo avance y haya un beneficio colectivo yo no yo no deseo ser conformado a Cristo y tomarme cruz todos los días y negarme y hacer los procesos para que de alguna forma yo experimente una bendición individual no yo deseo hacer eso para que haya un crecimiento y un avance colectivo esto es edificar el cuerpo de Cristo también cuando te sometes a los procesos que Dios hace o dispone para tu vida esto hacelo con vista a la expansión del nuevo hombre que es el cuerpo de Cristo siendo expandido en tu ciudad en tu nación cada vez que te sometes a un proceso de Dios no lo hagas desde la inmadurez de decir bueno voy a pasar esta leve momenta y en tribulación para que en mí se produzca un peso de gloria no que dice la escritura esta leve momenta y de tribulación produce en nosotros plural un más excelente y eterno peso de gloria entonces esto esto es un claro ítem de alguien que está alcanzando madurez él hace sus procesos por amor al cuerpo por eso Pablo dice yo completo en mi carne como individuo completo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo en esta era y ese otro nivel de edificación está edificando el cuerpo de Cristo ya no solamente a través de un Zoom o de una plataforma predicando y enseñando está edificando el cuerpo de Cristo negándose a sí mismo y entrando en la dimensión de los padecimientos de Cristo que es otra cosa del nuevo hombre que es profunda y creo que tiene que ver con esto que venimos hablando de coherencia lucidez exactitud poco e integridad porque Dios nos quiere llevar a esta medida a este lugar ¿cuántos acá? todos los que están acá viendo son edificadores del cuerpo de Cristo esto no está lleno de personas porque cuando comenzamos esto la intención el intuito no era que esto se llenara de personas era que Dios trajera a los que él tiene para edificar el cuerpo a fin de que sean edificados y sean hechos más exactos todos los que están acá predican para un montón de personas o tienen congregaciones o son líderes o pastores o tienen un ministerio itinerante ¿verdad? entonces ¿cuánto? qué poderoso entender que cuando yo decido negarme a mí mismo tomar mi cruz y crecer en el aspecto esencial como individuo si hago eso con vista a un crecimiento corporativo estoy realmente asumiendo la causa y entrando dentro del propósito eterno wow wow así es quiero avanzar en el tiempo y como he entrado en una parte más conclusiva me quedan como tres cositas y quisiera si ahora despacio les voy a decir porque quisiera leer junto con ustedes ese texto Efesios 5 del 21 en adelante hasta el a ver tenemos unos minutos más y en un ratito abrimos los micrófonos ya para poder dar preguntas y respuestas porque ya se nos está haciendo un poco tarde pero vamos a completarlo no te preocupes Renato vamos a completarlo Efesios 5 ¿cuánto? 21 en adelante 21 al 30 vamos a poner al 30 y sí al 30 puede ser vale no sé si tiene el 30 el 5 no 33 bueno vamos listo está acá en la pantalla pues bueno les traigo ese texto como para considerar que todo lo que vamos bien esos aspectos y características de ese nuevo hombre nos lleva otra vez si leemos leí mucho Gálatas y Efesios y siempre son textos que Pablo otra vez nos lleva al vínculo del cuerpo a poner en práctica amando uno a los otros a someterse uno a los otros entonces si lo tomamos de manera práctica cuanto más podemos ver que somos individuos y hacemos parte de un cuerpo que somos miembros de un cuerpo y que uno necesita al otro que hay un vínculo que es fruto del propio Espíritu Santo yo no busco tener un vínculo con alguien del cuerpo el Espíritu es el que produce el vínculo el que alimenta el vínculo entonces yo comienzo a por lo menos si salimos de aquí hoy buscando producir y ver y añadir y no sé qué palabra poner pero la relación de los miembros uno con los otros donde va a ver los primeros pasos para que podamos avanzar porque como Cuoco dijo hoy representamos como ministros de ese nuevo pacto a una congregación a un grupo de hermanos o sea personas personas que finalmente verán o desearán crecer en ese entendimiento colectivo una vez que sean alimentadas como individuos y ahí entra el someternos unos a los otros Efesios 5 dice 21 someteos los unos a los otros someteos entonces en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas los den a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para sacrificarla habéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha íntegra así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos quiero destacar algo ese texto muchas veces lo hemos leído como para traer una charla de matrimonios ¿verdad? que no está mal pero entre líneas entre líneas se fue quedando algo tan precioso en donde el Señor sí hacía una comparación profunda y tremenda de la sujeción del esposo a la esposa pero todo el rato destacando la sujeción así como Cristo a la iglesia y iglesia a Cristo porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos queridos ese es tan profundo y es tan tremendo hacemos parte de su cuerpo ese nuevo hombre está constituido por nosotros mismos como individuos Cristo esparcido en todos hacemos parte de ese nuevo hombre y ahí seguiría pero quiero destacar y oro para que el someterse uno a los otros el ver el sometimiento de como partes individuales de un cuerpo que somete a Cristo y Cristo somete a la iglesia para que podamos avanzar y desear ver más claramente al nuevo hombre hago una conclusión esa sí la quiero leer porque dejé por escrito entonces estamos hablando de un cuerpo de un nuevo hombre con un perfil pleno en sí mismo pero compuesto por partes por individuos que desde una cabeza nos da lucidez con la precisión la clareza con todos los sentidos que nos lleva a un foco un núcleo un centro un ser cuerdo con entendimiento en todas las cosas esta mente lúcida nos lleva a una expresión exata con precisión y fidelidad del interior al exterior en constante movimiento que lleva a término administrándolo bien acá hablaríamos de la iglesia orgánica otro tema ese interior es el es el cuerpo de Cristo es decir del ser espiritual de este interior compuesto por la coherencia que le da la expresión de la conexión interna y global de sus distintas partes entre sí que se movimenta sin excitar sin oscilar y sin dudar es un cuerpo que es movido desde el hombre interior el hombre colectivo es llevado tiene una vida propia que la misma vida de Cristo en su interior nos lleva como individuos queridos yo pido para que podamos vernos dentro de ese hombre colectivo el Señor activando desde cada uno de nosotros de nuestro hombre interior el ver el ser parte de un organismo mayor de un organismo mayor en donde hay unas características que la completamos en el espíritu estamos enfocados estamos expresando algo exacto coherente somos íntegros no dudamos no tenemos doble ánimo escuchamos la misma voz con claridad dejamos la luz penetrar y pasar es un hombre que expresa esa humanidad esa naturaleza es íntegro en todas sus partes no es tocado de nada no es masillado está blindado por el nuevo ropaje no ha sido alcanzado por un mal que le hiere porque en la cruz nació el nuevo hombre la herida estuvo sobre él ese nuevo hombre no tiene herida wow también me hace ver la posición de lo inofendible nada le hiere es un cuerpo inofendible que solamente expresa amor amor que proviene del espíritu un cuerpo no masillado por la corrupción está puro está entero intacto no se le fue quitado el brillo y la buena apariencia que tiene el oído apurado y escucha la voz exacta desde adentro el hombre íntegro está completo y tiene todas las partes sin daño está integrado por una misma voz en el cuerpo existe una conciencia corporativa queridos si hablamos de un nuevo hombre de un hombre colectivo que tiene un hombre interior hablamos de una conciencia una mente colectiva interdependiente en el cuerpo adámico que opera todo aquello que leímos como antónimos antes dicho opera en una mente corporativa siendo fragmentada entonces en el nuevo hombre esa mente está interdependiente pero en el hombre adámico colectivo hay una mente fragmentada en donde es el egoísmo en donde no hay una voz exacta en donde no se ve el todo jamás en el hombre adámico se podrá alguien que está en el hombre adámico está en ese hombre colectivo adámico no podrá ver el todo no tiene esa capacidad los que estamos en el hombre colectivo el nuevo hombre nacido de Cristo ese sí podremos nos da la habilidad de poder ver el todo porque estamos conectado a la mente somos interdependientes yo en Cristo cada uno en Cristo forma la imagen de su cuerpo que sería la iglesia el nuevo hombre la cabeza el mismo que garantiza que el funcionamiento sea perfecto nos lleva a la lucidez eterna para que el cuerpo sea preciso exacto en su expresión coherente íntegro en todos sus aspectos somos uno y somos uno en Cristo wow eso sería acá yo dejé bueno la oración de Jesús en cuanto a que seamos ¿verdad? pidiendo al Padre que sean uno así como somos uno y ahí fortalecería todo eso filipenses también dos ¿verdad? dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún refrigerio de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay alguna entraña o misericordia cumplí mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa ese sentir una misma cosa que la oración que hacía Capabla en Filipenses es la comunión que tenemos en el Espíritu Él nos llevará Él está ocasionando que podamos disfrutar y vivir el hombre interior de ese nuevo hombre ahí nos encontramos ahí estamos no hay lugar para objeciones para voces extrañas para levadura añadida no hay lugar para lugares imaginativos sino todos vemos con precisión una misma imagen eso sería Juancos no yo puedo seguir porque puse Efesios 3 como una oración final pero les dejo les entrego esa palabra y oro en el Espíritu para que podamos seguir diseñando juntos y crecer en eso quería mostrar una imagen que creo que ya la he mostrado otras veces como para resumir un poco lo que vimos vean esta imagen que bonita tenemos Cristo como el cuerpo individual y la iglesia que es una composición de hijos e hijas de Dios que están siendo conformados a la imagen de Cristo y este es el nuevo hombre ¿verdad? entonces bueno con lo último que leí a Renata se me venía a la mente compartirles esto esto es lo último que yo quiero agregar y ya pueden abrir sus micrófonos en un minuto interrumpimos la grabación y bueno pueden compartir lo que han tomado notas lo que Dios les ha venido hablando y preguntas y respuestas bueno ahí encerré la grabación muchachos si quieren pueden abrir sus micrófonos quedaron 11 personas hasta ahora si alguien quiere compartir algo el resumen en resumen de manera sintetizada quedó que este nuevo hombre que es la iglesia tiene por ahora según lo que hemos visto cuatro aspectos interiores de este nuevo hombre que es la iglesia que es el cuerpo de Cristo y esos cuatro aspectos serían que el hombre el nuevo hombre es coherente el nuevo hombre es lúcido el nuevo hombre es exacto y tiene un poco y el nuevo hombre es íntegro ¿ok? bueno así que ahora muchachos llega el tiempo hagan así hagan preguntas si no les quedó claro alguna cosa este video va a estar en YouTube también ya lo terminé grabar eeeh interrumpí la grabación justo ahora y